No mames, no mames, para atrás, no seas mamón Yo estaba descansando en mi casa cuando mi hermana me llama por teléfono y angustiada me dice salte, salte de la casa Dije, ¿por qué? ¿qué está pasando? Que te salgas, ya no preguntes, salte Y yo digo, pues ¿qué pasa? Me asomo a la puerta de mi casa y veo la dimensión de las llamas y el ahumaderán que estaba haciendo Cierro mi puerta y corro para ponerme a salvo yo también Así vivió Don Guillermo la explosión de una pipa de diésel que intentó ganarle el paso al tren en el cruce de la avenida Aguascalientes Y la calle Chihuahua la tarde del jueves en la ciudad de Aguascalientes La mayoría de las más de 1.500 personas que fueron evacuadas siguen con familiares y amigos Mientras que las tres personas que resultaron lesionadas ya fueron dadas de alta No pudieron sacar nada, oyeron la explosión y salieron despavoridos de sus casas para ponerse a salvo nada más El primer peritaje de las autoridades estatales reveló que más de 120 casas resultaron con algún grado de afectación Además de una docena de negocios y más de 50 vehículos incendiados Estamos hablando de 15 casas prácticamente con pérdida total de patrimonio Y estamos hablando también de 17 vehículos que también fue pérdida total Algunos de ellos ya fueron trasladados Jorge es originario de Calvillo, un municipio cercano a la capital del estado Con sacrificios abrió una tortillería hace 10 años Un vecino le avisó que se había quemado en su totalidad Ya mira uno mi negocio, ya lo veo que están todas las cortinas tiradas y todo Ya más o menos ahí miro de reojo y digo, ya valió Dicen que sí, que sí nos van a ayudar De hecho ahorita están de aquel lado pidiendo la información y datos de nosotros Para ver con qué nos van a apoyar y todo Dicen que sí se van a ser responsables de los gastos Pero pues ojalá y sea cierto Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad El sistema de agua potable del municipio Y empresas privadas siguen trabajando para restablecer todos los servicios Que se vieron afectados La empresa Valero informó en un comunicado que el chofer de la unidad Dijo que nunca escuchó al tren Y detalló que se puso en contacto con la empresa de combustible Así como con autoridades locales para colaborar con las investigaciones Llegué al crucero de la vía del ferrocarril Y había mucho tráfico A la hora de yo arrancarme para cruzar la vía Se me atraviesa una señora que venía por la calle de ahí de la vía Se me atraviesa y le doy el paso Hasta lo hice con la mano, le doy el paso Pero yo nunca escuché que viniera el tren Ni pitó, no lo escuché Y ya se arranca la señora, yo me arranco a tres días Pues lo siento, el golpe Yo traía mi cinturón y todo, pero Pues si me golpeé Yo traía mi cinturón y todo, pero